Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video más, soy Faki Charmander y bueno, estamos aquí en un nuevo video chicos, un nuevo evento de estos que me encuentro yo del Power Saves Y esta vez es un evento de Italia chicos, un evento italiano, bastante gracioso, entonces vamos a hablar con esta chica Y nos da un Wobbuffet, y claro, estaréis pensando, y este coño Wobbuffet se te ha ido a la olla Charmy, se te ha ido completamente a la olla Pues bueno, aquí tendréis el Wobbuffet y vais a ver las cosas graciosas Este Wobbuffet, wow, tiene lío de Jessie, o sea que es un Wobbuffet de Jessie del anime de Pokémon Tiene solo dos ataques, que es contraataque y mando espejo, y tiene una habilidad que es sombra o tampa, que evita que el enemigo huya Lo más gracioso chicos, es que es el Wobbuffet del anime chicos, el Wobbuffet de Jessie Como muchos lo habéis puesto por Twitter, antes de que yo subiese el video, nos he preguntado Oye, voy a subir un video de un Wobbuffet tal, a ver si adivináis cuales, y me saltáis todos Wow, el de Jessie fijo, el del anime, y como bien habéis dicho, correctamente es el Wobbuffet del anime Como podéis ver, parece que fue cosa del destino, le gusta correr, es de un evento Pokémon Y tiene la cinta clásica que tienen todos los Pokémon de evento Lo más gracioso es eso chicos, que es el Wobbuffet de Jessie, es lo más gracioso chicos Un Wobbuffet que pertenece al anime A ver si algún día de esto nos sacan al Pikachu del anime y podría estar bastante chulo Bueno, vamos a irnos a, mismamente a la Cueva Granito, que es el sitio más cerca que tengo Ya que, como veis, estamos en el Dexnaplock Ya que es el backup que tenía cargado en el juego Y, buf, volver a cambiar el backup de Charmita me daba muchísima pereza Entonces vamos a entrar aquí a la cueva, a ver que Pokémon salvaje nos sale Y os enseño los ataques de Wobbuffet, que son una tremenda tontería Contraataque y Manto Espejo Como bien sabéis Manto Espejo, tiene que ser el Pokémon un poquito más rápido Para que el ataque rebote Más que nada este Wobbuffet nos puede servir bastante bien para ataparos legendarios que se nos huyesen Como por ejemplo los Latios y los Latios en el antiguo Pokémon Ruby y Zafiro Aquí tenemos a Wobbuffet, que podemos hacer con el Contraataque Que no hace relativamente nada de daño Es una tontería de ataque Porque lo único que hace es el mismo daño que te inflige a ti el Makuita Entonces como podéis ver a mi Makuita me quita uno o dos PS con su mierda de ataque Entonces claro, yo con Contraataque le voy a quitar nada más un PS Esto viene bastante bien por ejemplo si nos hacen un ataque con bastante efectividad Que digamos nosotros le reventemos al otro Pokémon Es lo único bueno que podría tener este ataque Así que bueno chicos, ya como podéis ver no puedo hacer Manto Espejo Esto es una tremenda mierda, me cago en 10 puto Wobbuffet Vamos a huir porque madre mía Vamos a huir y bueno chicos Dark Life favoritos por este vídeo y por este evento tan curioso Recordad, se necesita el Power Save para activarlo O por lo menos ser de Italia Y hasta la próxima chicos, chao